Un día me dijo la Endina Que si me quería casar Con su mamá y con su papá Pues yo tenía que cargar Órale pues le dije No me hagas esperar Cargaremos con tu mamá y con tu papá Pero ya vámonos a casar Después me dijo la Endina Que me llevaría hasta el cielo Pero tenía que cargar Con su abuela y con su abuelo Órale pues le dije No me hagas esperar Cargaremos con tu mamá y con tu papá Y con tu abuela y con tu abuelo Pero ya vámonos a casar Después me dijo la Endina Que me daría de besitos Pero tenía que cargar Con su par de gemelitos Órale pues le dije No me hagas esperar Cargaremos con tu mamá y con tu papá Con tu abuela y con tu abuelo Y con tu par de gemelitos Pero ya vámonos a casar Después dijo que le urgía Darme ya su tesorito Pero tenía que cargar Con calixto el nopalito Órale pues le dije No me hagas esperar Cargaremos con tu mamá y con tu papá Con tu abuela y con tu abuelo Con tu par de gemelitos Y calixto el nopalito Pero ya vámonos a casar Reflexionando le dije ¿Quién es ese nopalito? Y me contestó la Endina El papa de mis cuatitos Hija del agua ya vá Que soba me iba a dar Que se quede con su mamá y con su papá Con su abuela y con su abuelo Con su par de gemelitos Con calixto el nopalito Y todos sus par de gemelitos Ya no me quiero casar Más o menos Esta mi versión De la Endina Es una canción muy chistosa Que uno de mis alumnos presenciales La... Ya la había cantado Y recuerdo también otro Un señor que... Un señor... Se llamaba creo que Panchito Le decíamos Panchito Don Nachito Don Nachito Un señor... Exacto Que le decían Don Nachito Que también la cantaba ahí en la Casa de Cultura Donde yo doy clase presencial Clases presenciales Casa de Cultura Jesús Reyes Ceroles De Coyoacán Aquí en CDMX O sea en... En el país que se llama República Mexicana O México Aquí en la Ciudad de México Hay una Casa de Cultura Que se llama Jesús Reyes Ceroles En la calle Francisco Sosa Enfrente del Parque de Santa Catarina Bueno el caso es que ahí Hace años eh Hace yo creo como 15, 20 años o más Iba un señor este... Don Nachito Iba él para allá Y entonces me recuerdo yo Que cantaba esta canción Y ahora uno de mis alumnos Este... Actuales digamos Que le gusta ese tipo de canciones Así chistosas Así como de... De veras voy a... Después voy a subir otras De las que a él le gustan mucho Porque están muy chistosas Están bonitas Están alegres Bueno el caso es que esta es una de ellas Y no me pareció mala idea O sea cuando yo pensé Pues no la tengo Está muy bonita Está chistosa La voy a subir a mi canal O sea para... Ahora sí que para darles un buen... Un buen rato a ustedes Pero claro Hice las... Hice las... Digamos las correcciones pertinentes Según mi... Mi poco juicio Pero bueno yo digo que es Quedó bastante bonita Quedó bastante bien Entonces... De hecho la última corrección Pues ya no tuve tiempo de hacerla O sea ya nada más me acordé Ahorita dije Ah sí 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 así como En vez de decir Y toda su parentela Que no rima nada Parentela no rima nada Con eso de los cuatitos Y de los gemelitos Y de los... Bla 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 Calixto el nopalito dije no Con sus parientitos ¿No? Así es lo que se me ocurrió decir ahorita Y todos sus parientitos Pero ya vámonos a casar Bueno el caso es que... Me parece chistosa Esta canción claro Habrá quien no la conozca Y precisamente esa es la idea Esa es la idea Que quienes no la conozcan La conozcan O sea La chequen En las... No sé cuál sea La versión más oficial Porque me pareció que Juan Mendoza Yo no sé si la llegó a cantar O era un artista Cantante O cantante Compositor Autor Compositor O como se llame Antiguo Porque yo creo que esta canción Es muy antigua Me parece que Me parece que es antigua Y este... Entonces yo no sé Quien fue el primero Que la grabó Ya ven que se pone Uno a averiguar En Google Y no... No contesta Lo que uno le pone O sea Absolutamente Se pone uno Autor original Y bla 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 Y se pone a definir La palabra original O se pone a... Este... A definir la palabra Autor O sea Uno dice No... O sea Autor original De la canción Tal Es como diciendo El primero El primero El que la dio a conocer No... Yo no sé Si ya no hay Wikipedia O no salió No sé Pero... Se suponía que en Wikipedia Decía, ¿no? Salían cosas Supuestamente históricas O algo así, ¿no? Como si... Como si fuera así Como profundizar Ahondar un poquito En el origen de... De las obras musicales O artísticas O lo que fuera No, aunque no lo crean No... No me salió Traté de... No, o sea Bueno, Juan Mendoza Dice Pero en otro Decía Jesús Mendoza Digo O sea, ¿qué? Será que entonces Firmaba J. Mendoza Y había quien pensaba Que era Jesús Y otros pensaban Que era Juan Y otros pensarían Que era, ¿qué? Jicote O... O Julio O... O José O... ¿Qué? O sea De veras De veras Que... O sea Como quien dice Ahora, por eso Yo no confío En eso de la inteligencia Artificial, ¿eh? O sea O sea ¿Quién la programa? Los que la programan Son puros ineptos Los ignorantes No se ponen a pensar En todas las posibilidades ¿Qué se puede? O sea Un día que me puse yo Según yo A tratar de Como quien dice De platicar O de cuestionar A la inteligencia Artificial De... No la de Google Era la de... De Bing Creo que dice Bing Que es que De inteligencia Artificial Le pregunté Cosas importantes Y no me las contestó Bien O sea Como que estaba Censurada Como que estaba Acotada Como que estaba Reprimida Como si estuviera Amarrada O sea No contestaba Realmente Bien Ahora sí Que si quieren Ustedes Pregúntenle Pregúntenle ¿Qué canal De enseñanza De guitarra Es el que tiene Más canciones? Y a ver ¿Qué les pone? Capaz que les pone Que otros canalitos Ahí que Que tienen Unas cuantas Fracción De las que yo tengo Quizá ¿Eh? Porque de veras No está bien hecha O sea Háganla bien Digo Los que hacen Los que se creen Muy sabiondos Que se creen Muy programadositos Y bla 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 ¿Por qué no le hacen Bien la inteligencia Artificial? O sea Es nomás Es un remedio O sea Es una Como dicen Atole con el dedo O sea Nos dan Atole con el dedo Miren La inteligencia Artificial Y con bombo Y platillo A los cuatro vientos La anuncian A la mera hora Uno la trata De usar Y no se puede O sea No, no, no No contesta Lo que uno Quiere que conteste Puro fraude Como todo ¿Eh? De veras Bueno Hasta donde yo La pude Según yo cuestionar No me contestó Lo que Ahora sí Que ni siquiera Lo que a mí Se me ocurría Me lo contestaba O sea Es decir Que no Como si no tuviera Tanta imaginación O tanta viso Que yo vivo Hundido en la ignorancia Total O sea Y sin embargo Ahora sí Que la inteligencia Artificial Es Está peor Que yo Está peor Que yo Imagínense Guácala Guácala O sea Es algo Un fraude Total Bueno Esperemos que les haya gustado Y yo Servido esta canción Muy bonita Muy chistosa Que la Estoy subiendo Les digo Porque No y ni siquiera Me la sugirió Mi alumno No sé si mencionarlo Porque no sé Si se moleste O no se moleste Si lo menciono Pero bueno Podríamos dejarlo Nomás así Que mi alumno Acercandro Mi alumno Mi alumno Acercandro No es cierto Se llama Alejandro Un alumno Que se llama Alejandro Es un señor Que es muy buena onda De veras Yo pienso Que es muy buena onda Y sabe muchísimo De muchas cosas Y es bastante humilde O sea Yo no sabía Que sabía tanto Hasta que yo mismo Le dije Ejele No sé qué Le di unas fotos Y le dije No sé qué Bla 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 No Dices Esto Lo total Y Es que yo doy clase No sé qué Órale O sea Da clases A nivel Ahora sí Como quien dice Que da clases En una facultad De la UNAM No es que No es que dé clases De primaria O de secundaria No Da clases En una facultad De la UNAM Creo que a los Meros meros Que ya se van a recibir O sea No sé si Si de Este ¿Cómo le llaman? A los que ya van a hacer Su tesis O sea Que sea sinodal O que sea No sé cómo le llaman O sea O sea Él Nunca Nunca Nadie le preguntó Que había estudiado Ni nada Porque yo Lo veo que no es Sostentoso En su forma de vestir En su forma de Ser De conducirse De De tratar Digamos su trato Uno no se Imagina Bueno yo Yo no me imaginaba Que era alguien Muy instruido O sea que sabe muchísimo De muchas cosas Hasta que ya se pone Uno a platicar Más a fondo Dice uno Órale Cómo sabe tantísimo De muchas cosas Pero bueno El caso es que Gracias a que A que me puse A platicar Con él y todo Supe Que En realidad Si Tiene mucha más cultura Que la que él Ostenta O sea Él no Él no Como si dijéramos Como si dijéramos Como dicen Que navega Con bandera De Bandera de Así como Como le dicen Bajo perfil Como quien dice Pero no O sea Es otra onda Sabe muchísimo Bueno el caso es que Gracias a que Él Canta estas canciones A mí se me ocurrió O sea Según yo Una manera de Como quien dice Corregible Pero lo poquito Que hay que Corregible a él En realidad es Un poquito La cuadratura Un poquito La cuadratura Y creo Espero que Con este video Lo pueda yo Este Le pueda yo Como quien dice Ayudar En ese sentido O sea Poner más o menos El ejemplo De según yo Como Como se podría Cantar esta canción Bueno Espero que Les haya gustado Y O Servido Esta canción Y hasta Pronto Chau Chau Gracias.